Al año. Y es la Argentina de la producción. La Argentina del interior del interior. Estamos en Montecristo, ni siquiera en la capital, sino de alguna manera en la Argentina que en su cordón productivo no especula. Que no solamente trabaja para el mercado interno y genera valor y genera trabajo, sino que además vende trabajo argentino al mundo. Y en lugar de andar especulando, genera dólares para que la Argentina tenga una economía fuerte y pone en valor el trabajo de sus trabajadores generando exportaciones. Esa es la Córdoba que valoramos enormemente, la Córdoba que le vende al mundo, la Córdoba que trabaja, la Córdoba que invierte. Y es de alguna manera la Argentina que tenemos que construir. Y Juan me decía, no aflojes. Y cómo voy a aflojar si tenemos ejemplos como el de Juan, que hace 55 años que no aflojan y que van a más y que generan trabajo, pero que generan este espíritu de familia. Porque ahí están todos los artífices de este enorme emprendimiento en el corazón productivo de la Argentina que es Córdoba, que es Blanchino. A lo largo de estos tres años, venimos acompañando desde el sistema de crédito productivo con subsidio de TASA, ese que muchos critican. Dicen que subsidiar TASA es tirar la plata a la basura. Lo escuché de varios de aquellos que hoy plantean que Argentina tiene que recortar todo, ajustar y que el mercado regule todo. Yo les quiero mostrar, esto no es plata tirada a la basura, esto es tecnología de punta para que una empresa argentina le pueda vender mayor producción argentina al mundo. Bueno, ya escuchábamos al precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que primero estuvo en la UNC, después en Montecristo y después viajaba hacia la ciudad de Río Cuarto. Un mini recorrido por nuestra provincia, destacando a empresas como en este caso Blanchino y de paso, por supuesto, planteando sus propuestas para que la gente también lo tenga como una opción para votar en estas elecciones PASO. Cambiemos de tema, hablamos del aniversario que se viene del cuerpo especial de...